¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Este video es para enseñarles la posada que hacemos cada año con mis amigos y les voy a enseñar algunos momentos de esta posada, sobre todo cuando partimos la piñata no hacemos una posada tradicional, pero lo intentamos Este año, la verdad, no cantamos los peregrinos pero si quieren ver cómo cantamos los peregrinos a las 4 de la mañana vean, aquí les voy a dejar en algún sitio por aquí arriba como lo hicimos el año pasado ¡Ay! Como siempre, gordita quiere subirse y saludarlos en el video porque aparte gorda tiene una obsesión con este gorro entonces lo quiere, se lo quiere comer pero bueno, en fin pues vean por favor el video antes de que les comience el video oficial quiero pedirles dos cosas bueno, aparte de que el gorda me bese porque nos amamos con locura una quiero hacer un video donde ponga mis mejores momentos o los momentos más chistosos o algunas escenas padres que les hayan gustado de los videos que subí este año entonces quisiera que ustedes me ayudaran un poquito con eso ¿de qué forma? pues si ustedes han visto algunos de mis videos y les ha gustado alguna parte en especial tómenle un screenshot o un pequeño video a la parte que más les haya gustado y mándenlos en Instagram etiquétenme, esa es gorda que los quiere saludar etiquétenme en Instagram y pongan ¿qué hashtag ponemos? Mejores momentos 2017 Anatomy Corazón y etiquétenme ¡ay! ¡estáenme! ¡no gorda que me ataca! ¡no! y ustedes ¡no! me atacan los amo entonces les pido ese que es el favor número uno y el segundo número el favor número dos es que quiero hacer también un video en donde pongamos una lista de propósitos para este fin de año o principio de año como lo vean y que me cuenten cuáles son sus propósitos y cuáles son los rituales que ustedes acostumbran a hacer en este ¡ah! en este 31 de diciembre y cuáles van a ser este 31 de diciembre 2018 ¡ay! gorda me quiere besar los dejo con el video ¡adiós! ¡adelante! 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 ¡abajo! 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 ¡a la izquierda! ¡a la izquierda! ¡enfrente! ¡Samata! ¡a un paso! ¡hacia enfrente! ¡dale! ¡dale! ¡el lazo no se rompe! ¡ya le diste dos! ¡ya le diste tres! ¡y tu tiempo se acabó! ¡esa niña es muy tonta! ¡es muy tonta! ¡ay no es cierto! ¡no seas dramático! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Eres el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Este niño es muy tonto! ¡Es muy tonto! ¡Se parece a su papá! a su puta madre tranquilo no es tu ex no es tu ex la ropa tiene cara de Andres y tu tiempo se acabo es Andres agua no sabes que esta abajo abajo eso a mi 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 yo quiero un pelon yo quiero un pelon yo quiero un pelon piensalo dos veces antes de seguir eso cállate 4,5,7 horas quítate es tu ex es Saúl es Saúl es Saúl es que si lo quieres bueno te lo hagas con Diego no 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 esto es la guerra por los dulces valió la pena jajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja habitan natural buscando dulces buscando pelones buscando pelones 5 ya estuvo nos va a vomitar no pierdas el pino porque si lo pierdes ya le diste 3 ya le diste 3 ya le rompen la lamina orale ya ya porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste 1 no bueno es a 1 abajo es a barca es a barca es Néstor me da miedo lo cura contigo aquí está panchacita tu chamarra dale 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 no pierdas el pino porque si lo pierdes pierdes el pino ay eso me hicieron si si te hicieron ya le diste 3 si tu tiempo se acabo es el conductor destinado ya no mas vueltas acá no dale 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 es muy tonto es muy tonto te parece al Kike dale 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 que esa es tu casa algo que quieras algo que quieras a mi no le madres ya le diste 1 1.1 es tu hijo es tu hijo es la novia de tu hijo es la novia de tu hijo yo le quiero pegar a la tira yo le quiero pegar toma esto a ver necesito evidencia o sea no se rompió la piñata se rompe el palo gracias toma tu brazo toma tu brazo toma tu brazo no se rompe el palo no se rompe el palo es la novia de tu héroe no se rompe el palo quie pasa au मH toma tu tharta epidemic que es verdad ありがとう po içind Bien chiquillos esto es todo por el video Espero les haya gustado Si este video les gustó denle manita arriba Suscríbanse al canal Y Tese los quería saludar Porque al principio solo salió gordita Entonces Tese está aquí Y les deseamos un feliz año nuevo Adiós Adiós